Ok, entonces vamos a ir por Cole, ¿no? Ella balanceó una mano un poco de este Oh, venga, vete Tu amigo está esperando por ti Espera un segundo Si esa no se arregló para hacer que su madre Soltara una última sonrisa agradecida Antes de que ella le sacara fuera de la puerta Esa, ella está como Solo vea por tu hombre, mamón Solo vea Oh, oh, oh Oh Las estrellas brillaban en el claro cielo nocturno encima La hierba estaba fría debajo de él Él perdió rastro del tiempo a la vez que él se acostó ahí esperando Él no estaba seguro de lo que él exactamente estaba esperando Había probablemente algo mejor de lo que él podría estar haciendo Como disculparse o arreglar sus desastres Ah, es cierto Su ceja se pronunció a la vez que él miró hacia el cielo nocturno El aire frío Pegó en sus ojos Escocidos y crudos Él no debería ser el que estuviera llorando O sintiéndose terrible por él mismo Él era el único que la jodió después de todo Y aún así aquí está Acostándose aquí Con una noche totalmente desperdiciada Sin lágrimas dejadas para llorar Dios es, él era horrible Su cuerpo, su mente, todo se sentía pesado y exhausto Él solo se sentía cansado Tan cansado Cuidado que esta escena podría ser bastante cool Cole permaneció inmóvil a la vez que pasos corrieron detrás de él Una sombra lentamente se cargó encima Cole miró hacia arriba para ver el rostro de Sid Mirando hacia él con una mezcla de preocupación e incomodidad La vista de tu propio rostro mirándote de regreso Era probablemente un poco desencajante Un momento silencioso pasó entre los dos Antes de que Sid finalmente hablara Así que... ¿Qué es esto entonces? Dios, el sonido de efecto de lo de Ico en Repid El disfraz de Cole se iluminó y disolvió en un baño de luz Él evadió los ojos de Sid y continuó mirando en blanco hacia el cielo nocturno Lo siento, solo necesitaba a alguien más por un tiempo Sid se pausó por un momento pensando Eso es bastante jodido, tío Eso se las arregló para sacar una pequeña risa de Cole Lo siento Tú estás perdonado Mamá dice que tus disfraces apestan, por cierto Y ella dice que tú eres bien recibido de regreso en la posada En cualquier momento que quieras, como tú mismo Oh Yo solo... Lo siento Tu familia es realmente amable Y... Poco complicada No sé, mamá puede ser un poco intensa en ocasiones Otra pequeña risa escapó de la garganta de Cole por sí mismo Solo estoy sorprendido de que ella no me apuñaló Si ella se dio de cuenta de quién era Vamos, mamá no va a dejar a un niño triste Debajo su techo Sin ir todo con lo de maternal hacia ello Ella probablemente podría haberte ayudado mejor Si tú vinieras como tú mismo Cole quedó en silencio de nuevo No estoy seguro de si lo merezco Ay, la música de la... del verú Ay... Sil se acostó sobre la hierba cerca de él Con los brazos cruzados pacientemente Los dos de ellos miraron hacia las estrellas Por varios largos y silenciosos momentos Antes de que él hablara de nuevo ¿Quieres hablar sobre ello? De alguna manera hice algo horrible hacia Hamish O sea, peor de lo usual Las cosas iban tan bien Y estábamos llevándonos bien por una vez Pero entonces las cosas se acaloraron Y de alguna manera grité y solté el hechizo Deted Fudge sobre él Así que... ¿Qué es lo que el tipo Calder... Así como el tipo Calder hizo hacia ti... ¿Hacia mí? Sí Cole retorció sus ojos cerrados Y dejó soltar un profundo aliento Yo... He sido un hijo terrible Papá y Hamish lo saben también Desearía que solo lo dijeran Solo... Dejar toda la charla de buen padre Y me dijeran que están cansados de mí Haría las cosas más fáciles En vez de toda esta mascarada Sus dedos se hunden en la... En el suelo hierboso dolorosamente Cuando realicé ese Deted Fudge Supongo que eso era lo que quería ver Para que todos solo dejaran la actuación Y me dijeran como realmente se sentían Pero las cosas que vi... Solo... Me dejaron con el pensamiento Cole abrió sus ojos y miró cansadamente hacia el cielo estrellado ¿Cómo terminé de esta manera? Sid miró hacia él curiosamente ¿Cómo qué? Cole gesturó vagamente hacia él mismo Esto... En mi cabeza... Siempre solo lo he culpado por mi crecimiento Las grandes expectativas Este cuerpo patético Crecer con el mayor mercenario en la tierra La magia Tenía que haberlo me... Tendría que haberme fastidiado al menos un poco ¿No es así? Ese pauso Pero... Creo que todo eso era solo una excusa Tuve una infancia maravillosa Dos padres encantadores Toda una guild de personas con la que apoyarme Amigos Clyde... Yo fui el que cometió estas malas decisiones Decidí ser una mierda hacia Hamish Porque nunca me sentía lo suficientemente bien Por ser el hijo de Marrow Elegí seguir fastidiando las cosas Porque no podía hablar hacia alguien más Como yo mismo Él dejó soltar una risa amarga Estoy un poco jodido de la cabeza ¿No es así? Y no puedo culparlo hacia nadie más Excepto a mí mismo Cole dejó soltar un suspiro profundo Esto es todo Esta es la persona que mis elecciones tomaron Papá y Hamish merecen un mejor hijo Él se dio la vuelta hacia Sid Y tú y Artemis merecéis un amigo menos de mierda No puedo preguntarme por qué vosotros dos No me habéis dejado plantado ya Sid estuvo en silencio Con una mirada pensativa sobre su rostro Él se sentó y le dio a Cole una mirada firme Cuidadosamente eligiendo sus palabras Sí, no mentiré Tú has sido bastante de mierda Pues honesto Pero tú has sido bastante genial también Cole miró hacia arriba Asustado a la vez que Sid continuó La manera en la que estabas preparado Para dejarme en el ring de pelea Fue terrible Tú deberías tratar a Hamish mejor Y Dios sabe que necesitas ser mucho más frontal con Clyde Pero Sid alzó la mano y agarró la mano de Cole La hiena miró hacia él abrumado Nunca he estado más feliz y más cómodo conmigo mismo De lo que he hecho después de conocerte Una suave sonrisa se estiró en frente del rostro del tejón Tú me ayudaste con mis problemas de lectura Y tú pusiste tu fe en mí cuando estabas tramando por ayudar al futuro de Clyde Hace unos cuantos días mi mejor y único amigo era un sapo ¡Ey! ¡Pero es un gran sapo! ¡Es una gran sapo! ¡Ey! ¡Betsy! Ahora te tengo a ti Y a Artemy El agarre de Sid sobre su mano se fortaleció a la vez que él empujó cerca ¿Tú querías mi honestidad? Bueno, aquí está ¡Ay, por Dios! ¡It es tan lindo! ¡It es tan lindo! Te veo, Cole Todo de ti Cada mentira Y cada pedazo bueno Y he decidido quedarme Esto es precioso Esto es absolutamente bello ¡Ay, mi corazón! El corazón de Cole se hundió dolorosamente contra su pecho Le tomó varios momentos darse cuenta de que su rostro estaba húmedo con lágrimas de nuevo Es cierto que tú has tomado muchas malas decisiones Pero eso no quiere decir que todos secretamente te odiemos o queramos dejarte por siempre Y no quiere decir que deberías rendirte en hacer las cosas bien Regresa con nosotros Haz mejores decisiones Tú eres responsable por quien eres Y sé que puedes hacer las decisiones que te constituyan como una mejor persona Si retorció la mano de Cole gentilmente Solo prométeme algo, ¿sí? Ten un poco más de fe Fe en ti mismo y en todos alrededor de ti Tú puedes hacerlo mejor ¡Lo he visto! ¡Ay, por Dios! Cole quedó en silencio ¡Esto es tan adorado! Estoy muriéndome No estoy seguro de si mis promesas son merecedoras de tanto más Pero lo intentaré Gracias por quedarte conmigo ¡Ay, Dios! ¡My heart! ¡My heart! ¡My freaking heart! ¡Oh! ¡Es tan hermoso, wey! Cole secó las lágrimas de sus ojos A la vez que los dos se sentaron silenciosamente sobre la colina de hierba Bueno Supongo que si voy a hacer toda esta cosa de la honestidad Podría también empezar aquí Tú Tú prometiste quedarte conmigo a través de todo esto, ¿verdad? La sonrisa de Seed era gentil a la vez que él retorció su hombro Por supuesto Estaré justo a tu lado, jefe Cole tomó una profunda respiración Antes de silenciosamente buscar a través de sus bolsillos ¡Le va a contar! Antes de que él pudiera decir algo Malus retorció su camino hacia arriba en su brazo Con un siseo indignado ¿Cuánto tiempo hacía que no te veía, bebé? ¿Quién se atreve a interrumpir mi sueño de belleza? Tú será mejor que tengas una buena excusa, penoso mortal Veo que te has recuperado lo suficiente para hablar Espera un segundo ¿Te volviste más grande? ¿Cuántos rollos de queso has estado robando? ¡Guau! ¡Rudo! He estado alimentándome de tus emociones sin parar por los pasados días, penoso mortal Y debo decir Tú me has mantenido bien alimentado Uy Especialmente por esa pequeña conversación justo ahora Esa conversación no estaba exactamente llena de emociones negativas ¡Ah! Pero fue deliciosa sin importar lo que A este paso estaré de regreso a mi verdadera forma antes de que lo sepas De cualquier manera, ¿por qué me has llamado, penoso mortal? Date prisa Tal como debo tomar la siesta y digerir Cole giró sus ojos antes de aguantar la pequeña pitón para que Sid la viera Date prisa y datela y regresa a tu forma de rubí Delante de tu camarada ¿Te has vuelto loco? Cole miró Solo hazlo La pequeña pitón siseó redundantemente antes de curvarse en una bola Oh, ahí está En un brote de luz roja, la serpiente regresó a ser un gran rubí escarlata Cole miró hacia Sid nerviosamente Ok, así que no te asustes, pero... ¿Es eso uno de los rubíes desaparecidos de Artemy? Bueno, eh... Sí, sobre eso De alguna manera, quité este de ese mago encapuchado durante nuestra trifulta en el ring de pelea Y sorpresa, todos los rubíes de hecho son pequeños demonios El rubí en su mano de repente regresó a ser un indignado malos ¡Resiento eso, penoso mortal! ¡He crecido al menos dos centímetros! De cualquier manera, ¿sabes que el demonio... ¿Sabes que ese demonio que me volvió en un cojín esta tarde? Era otro de los rubíes desaparecidos He rascado su cabeza incómodamente He estado diciéndome a mí mismo que le estoy haciendo a Artemy un favor Desde que son demonios Y ella definitivamente ha sido dejada en la trama sombría, pero... Solo estoy siendo egoísta por el momento Pero ahora mismo estoy 100% en el hecho de ayudarla a salir de este desastre Solo no tengo ni idea de cómo soltarlo hacia ella Artemy absolutamente va a matarme si ella lo averigua Bueno, ella podría... Ella podría ir un poco lejos Ella probablemente solo ligeramente te freirá con un rayo por un rato Artemy parece más como la casa de persona de freír profundo a una persona Sid miró entre Cole y la pequeña Pitón en sus brazos Antes de dejar soltar un suspiro Ok, ok Entiendo la pizca de lo que está sucediendo Los rubíes de hecho son demonios Y Noodle es uno de ellos Video, recuerdo Así que, ¿cuál es tu plan ahora? Colejo soltar un gruñido frustrado De alguna manera estaba esperando solo discretamente ayudarla a resolver este caso Y arreglar todo el problema que le causé El día después del fiasco del ring de pelea La madre de Artie, la dama Eso fue con una gran tifulta hacia ella en público Ella estaba gritando sobre cómo ella revocará el título de Artemy Como la elegida del creador y lo que sea Si ella no recupera todos los rubíes Una pequeña sobre reacción para un montón de joyería Agradecidamente, todo resultó ser un pequeño demonio portátil Pero aún así Sid pestañea en confusión ¿Revocar su título? Un profundo funcionamiento desencajado Os baña sobre su rostro Cole, Artemy me dijo que la elegida del creador Es un poder que pasa de otra persona Después de que la actual elegida muere ¿Cómo? ¿Cómo va a revocar? ¿Cómo se supone que va a revocarlo? Hostias Cole se congeló Un preocupante silencio de repente colgó en de los dos de ellos A la vez que la realización lentamente golpeó No ¿Tú no crees que ella de hecho? ¿Artemy? No No ¿Qué le va a pasar a mi bebé? ¿Qué le va a pasar a Artemy? ¿Artemy? Las botas de betal de Artemy chocaron contra el suelo de mármol frío de la gran catedral A la vez que ella pasó a través del gran salón El edificio siempre se sentía extrañamente vacío y frío hacia esta hora de la noche Artemy tembló y rápidamente se dirigió hacia la oficina de su madre Su excelencia había pedido un informe de los eventos del día Y sería poco sabio hacerla esperar Artemy Artemy Si algo le pasa I swear to god Su excelencia Artemy Entrojo su cabeza hacia la oficina de la gran sacerdoteza Y encontró el cuarto oscuro y vacante Era bastante tarde Tal vez ella se había retirado a sus cámaras Artemy buscó rápidamente a través del cuarto de la catedral Y soltó un suspiro de alivio a la vez que ella atrapó la vista De un toque de luz hacia la puerta de su madre Esta área oscura de la catedral era poco familiar para ella El propio cuarto de Artemy Estaba situado en una esquina desolada del edificio Y ella vagamente tenía una razón para visitar las cámaras de su madre Ella tragó saliva y elevó una mano nerviosa para tocar Pero a la vez que ella lo hizo Un pensamiento pasante Un pensamiento pasó a través que empujó la puerta a una pequeña ranura What? Sin pensar Artemy miró a través de la pequeña grieta Su cuerpo inmediatamente saltó Su pecho se cargó dolorosamente hacia la vista Las sacerdotistas estaban en estado desvestida Con su espalda girada hacia la puerta Donde sus ropas una vez se concilían cicatrices profusas bailaban en frente de su piel expuesta como espirales de relámpago A pesar de la casi década que había pasado Las cicatrices de madre seguían tan rojas como el día en el que ella fue herida Inadvertida de la presencia de Artemy La sacerdotista desprendió una sabia medicinal en frente de su abdomen Dejándolo hacia el más ligero tacto La culpa apuñaló a través del pecho de Artemy como un cuchillo Habían sido años ¿Por qué sus heridas no se habían curado aún? ¿Y por qué ella no le contó? Seguro la potente magia curadora de Artemy podría ayudarla a recalmar su dolor ¿Qué pasa? Artemy se congeló y miró hacia abajo Pequeñas chispas de magia celestial habían escapado y bailado en frente de sus palmas durante su estrés Artemy apretó sus puños y de repente se sintió extremadamente estúpida Por supuesto que madre no querría algo que ver con ella Toda su magia era respetada con relámpagos después de todo El proceso de curarla con tal magia probablemente sería estresante por decir al menos Artemy agitó su cabeza profusamente Aclarando su garganta ella le dio a la puerta un sólido toque Su excelencia He venido a darle mi informe de los eventos del día Hubo una pausa Después de un momento la voz amarga de su madre siseó a través de la puerta Estoy ocupada Tú esperarás por mí en el salón principal Como desee su excelencia Artemy dio un breve saludo antes de rápidamente irse ¿Qué fue eso? ¿O al menos qué fue esa wea? No entender Vaya, vaya Artemy ¿Por qué la cara larga? Estaba esperando que tú estarías menos violentamente siniestra ahora que habías escapado del agarre de tu madre ¿Ah? ¡El grandullón! ¡El aso grandullón, Ali! Artemy gritó a la vez que Grank rascó su cabello con una sonrisa Comandante de los caballeros ¿Qué está haciendo aquí? Bueno, parece ser que el festival explotó esta tarde Y estuve a cargo de limpiar el desastre Hablando de lo cual, aquí te conseguí algunos bocadillos de los puestos de comida ¡Ay, qué amable! Oh, comandante, no debería de haber No pienses nada de ello Estaban todos en descuento Siempre los descuentos Cuidado mientras lo estás masticando aún así Podría haber algo de escombros en las galletitas Artemy acarició La bandeja de comida de la caja de bocados Su corazón se está hundiendo No supongo que las cosas estén yendo bien después del ataque Algún menuda caballera que soy Es mi deber proteger a la gente Ah, no me di de cuenta de que personalmente eras responsable por cada desastre en esta ciudad Artemy gritó a la vez que la enorme mano del comandante chocó sobre su espalda Tú solo has estado fuera en el mundo por unos cuantos días Sé más amable hacia ti misma Y es la temporada del festival Tú deberías estar celebrándolo Ve a tomar unas cuantas bebidas con tus amigos Y públicamente humillar a algunos nobles hacia el torneo de justa mientras estás en ello Este hombre es un santo Oh comandante, ni siquiera hable de eso Arruiné todo el evento Oh por favor, la justa siempre fue la parte más aburrida del festival Me canso de observar a los niños nobles De que este desastre termine de llevarte a un bar o algo Eso será toda una experiencia Señor, somos paladines Somos inmunes a venenos orgánicos Eso incluye el alcohol ¡Hostia! ¿Son inmunes a algo? ¡Es verdad que los paladines! ¡Ay, Dios! No sé cómo no me acordé de ese detalle El rostro del comandante se arrugó con asco Lo sé, es horrible Han pasado años desde que me las he arreglado para tener absolutamente un rostro de mierda Al menos las tabernas siguen teniendo una atmósfera decente Pero no es lo mismo ¡Lenguaje, señor! Tu madre no está aquí, puedo decir lo que quiera Yo supongo que sería fuera de línea discutir contigo Por fin, tal vez realmente estás aprendiendo a divertirte Déjame, hazme saber cuando estés planeando pasar por tu fase rebelde Tendremos que celebrarlo con unas cuantas bebidas ¡Adiós! Artemy refunfuñó indignadamente a pesar de que su rostro traicionaba una sonrisa Mi amigo Cole mencionó frecuentar tales bares una vez Tal vez debería unirme a él alguna vez Como una camarada al menos Gran tembló ¿El adorable chico llena? Creo que su elección de bares podría ser demasiado hardcore para ti ¿Qué idea de niña? Artemy gruñó y cruzó sus brazos indignadamente Eso es lo que dijeron sobre los libros también ¡Ay, los libros! ¡Es verdad! ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Cole le dijo No mires esos libros Son too much for you Artemy Por curiosidad ¿Qué bares este tipo Cole frecuenta? Solo curiosidad, eso es todo Creo que él mencionó que estaba localizado en el callejón Routenshred ¿Era uno particularmente feliz? El comandante de caballeros se rompió en una jovial risa Y estaba a punto de decir algo de gran importancia Pero su expresión de repente cayó Artemy siguió su mirada y se puso rígida El breve aire de levitidad entre ellos instantáneamente se desinfló Esa madre ya está Ya Ya está aquí La gran sacerdotisa silenciosamente entró al salón principal Su rostro estaba estrecho con su usual terca mirada Artemy no podía evitarlo excepto darse cuenta de la ligera rigidez en su paso A la vez que ella agarró su lado Otra puñalada de culpa se disparó a través de su pecho Ella tragó saliva y resistió la urgencia de derrongar su pulgar de nuevo Su excelencia Hija Cran murmuró algo rudo bajo su aliento Lo cual Katrina propiamente ignoró Tu informe de los eventos del día Debo escucharlo Por supuesto Artemy saludó y nerviosamente comenzó su informe ¿Qué es lo que? No quiero que le pase nada a mi bebé No quiero que le pase nada a Artemy Una baja pausa sopesó sobre el gran salón A la vez que Artemy terminó Recontando los eventos del día La expresión de la sacerdotisa era fría e ilegible Haciendo la experiencia totalmente destrozadora de nervios Finalmente Katrina rompió la tensión con un suspiro Después de tu insistencia en ir por ti sola Había esperado ver El más mínimo moderato de resultados al menos Una pena que fracasaste incluso en lo más bajo de mis expectativas Artemy sintió la punzada en su estómago caer a la vez que ella evadió la mirada de su madre Una sombra de repente cargó encima Grant había tomado un paso en adelante Y permaneció tercamente entre ella y la sacerdotisa Ah, sí Las expectativas de su excelencia siempre han sido famosamente razonables Comandante de los caballeros Por favor, no empiece Yo, por una vez, no he escuchado nada excepto gratitud de la gente A la que ella ha ayudado durante los esfuerzos de recuperación de la tarde Artemy podría no haberse encontrado con sus estándares de excelencia Pero ella no ha hecho nada excepto merecer su... No ha hecho nada para merecer su ira Katrina le lanzó una mirada fría ¿Puedes negar sus fracasos? Ella se dio la vuelta hacia Artemy con una mirada perforante Justamente estaba diciendo de Oh, qué padres tan geniales hay generalmente en este Las Weas del Creador y todo I forgot about this En vez de concentrarse en su misión Tú desperdiciaste tu tiempo con sin sentido frívolo Juegos de festival y comidas Consortar con tales mercenarios bárbaros Pasar todo... La enteridad de todo el torneo de Justa Madre, ¿puedo explicar? ¿Y cómo? Ruego decir Un verdadero demonio se las arregló para atacar a su compañero justo bajo su nariz Artemy se empequeñeció con cada palabra Su corazón estaba palpitando viciosamente contra su pecho Y ella luchó para pensar en algo para decir Gran gruñó y balanceó su mano con poco desdén Artemy no tiene nada de experiencia con el mundo externo Gracias a tu maravillosa crianza ¿No hay alguna cuestión de que ella esté un poco distraída con pasar el tiempo con amigos? ¿Es esa verdaderamente tu mejor excusa? Tú no puedes verdaderamente esperar que resuelva todos los problemas de la ciudad por sí sola Deberíamos darle coraje a sus esfuerzos por hacer aliados de confianza Oh, por favor, aquellos amigos suyos solo están tomando ventaja de su ingenuidad y su fuerza como la elegida del creador ¿Por qué si no alguien querría mantenerla alrededor? You are fucking disgusting Katrina roncó Podría no gustarte lo que escuchas, hija Pero mis palabras son siempre honestas y ciertas Mucho menos que aquellos pebellos amigos tuyos Tú lo descubrirás O eso es suficiente de su parte, mujer ¿Te atreves a hablarme en ese tono? ¡Soy la gran sacerdotisa! ¡Oh, oh! ¡Gran tíos de la sacerdotisa descendieron! Hacia una discusión acalorada Sus voces hicieron eco duramente contra las paredes vacías del salón ¡Artemis, bebé! Artemis se hundió ansiosamente cargando sus pulgares A la vez que ella trató de calmar sus látidos del corazón palpitantes Su cabeza palpitaba con un dolor mareante contra las voces gritando Ella quería pedirles que pararan de pelear Pero era todo lo que ella podía hacer Era mantener su aliento estable En vez de lanzar tu autoridad alrededor a cada momento que pasa Podrías intentar hacer algo útil por una vez Tengo toda la iglesia para organizar y mucho menos que tú No tengo el lujo de libremente mimar a esta niña inútil La iglesia tendrá una elegida competente Si esta niña es incapaz de cumplir ese rol Encontraremos a uno más encajable Una mirada mortal pasó hacia el rostro de Grant A la vez que él tomó un paso hacia adelante Su enorme sombra cargaba sobre la sacerdotisa No hay necesidad de bailar alrededor con palabras, su majestad Tiene intención de matarla ¡Qué maternal de su parte! ¡Guay! ¡Guay! Solo por una hueá de elegida así ¡No mames! La sacerdotisa miró de regreso totalmente sin flanquear ¡Tú de toda la gente no tienes derecho a juzgar mis métodos, gran Stormborn! ¡Todo lo que hago es el nombre de nuestro creador y el mayor bien! ¡Tú, por otra parte, no tienes esa excusa! ¿O has olvidado tus propias maldades? El silencio cae sobre la catedral Artemy miró hacia arriba La confusión estaba bañando a través de su dolor de cabeza palpitante ¿Tus maldades? La gran sacerdotisa dejó soltar una risa cruel Que hizo eco a través del salón vacío Mi querida hija ¿Quieres decir... ¿Tienes intención de contar... ¿Quieres decir que te... Que contarme que tú no lo sabes? ¿Eso no es nada, excepte un secreto abierto dentro de la iglesia? Te prometí mi honestidad Déjame contarte lo sucio que tu querido comandante de los caballeros ha conciliado de ti El bajo gruñido de Gran se agitó bajo Revirtiendo a través de su pecho a la vez que él miró hacia la sacerdotisa Con una intensidad que Artemy nunca había visto Tú elegirás tus siguientes palabras muy cuidadosamente, mujer La sonrisa de Catrina solo se amplió a la vez que ella rió ¿Ves esto, hija? ¿Ves cómo estas vidas inferiores tratan de mantener la verdad de ti? Incluso tu comandante de los caballeros, que tú tan queridamente admiras, se niega a ser completamente honesto Como dije antes, no podrían gustarte mis métodos Pero siempre seré cierta hacia ti Comandante de los caballeros ¿De qué está hablando? Gran estaba en silencio Su mirada de acero flaqueó Y por un momento, él se veía verdaderamente perdido por palabras Yo ¿Ves? Verás, antes de su levantamiento Como un honrado caballero bendecido por la iglesia Nuestro buen Gran Stonebound era un criminal de la orden más alta Robos Atajes, asesinatos, en medio del crimen organizado Dentro de las partes más profundas del callejón Routensred Nuestro querido comandante de los caballeros ciertamente era lo peor de lo peor Ambos, los caballeros de la iglesia y la vigilancia de la ciudad buscaban su cabeza Por lo que, él era merecedor más muerto que vivo Artemis se puso rígida, su mente se estaba acelerando Ella miró hacia arriba arrogantemente hacia el comandante de los caballeros Pero el viejo oso se negó a encontrarse con su mirada Oh, y en el día en el que los caballeros de la iglesia finalmente se las arreglaron para arrestar a esta escoria de hombre Él se las arregló para añadir asesinato infantil como una adicción final hacia su lista de crímenes Verdaderamente el caballero más honrado en nuestra corte Un pesado silencio cayó sobre el gran salón Artemis retorció sus ojos cerrados Todo estaba moviéndose demasiado rápido Ella solo quería que todo parara Gran tomó un paso hacia adelante Sobrepasando la sacerdotisa con total furia Horrible mujer No estarás satisfecha hasta que hayas roto todo lo que puedes alcanzar con tus pequeñas garras ¿Qué ocurre, comandante? ¿Tus pecados finalmente te han atrapado? Por favor, para Eso es rico Me espero en adelante por el día donde finalmente Consigas lo que has cosechado, gran sacerdotisa Me temo que tú estarás muerto y enterrado antes de que ese momento llegue Stoneborn Tú has sobrepasado tus límites Vigílate a ti mismo Podrías ser un perro personal de Roderick Pero yo mantengo la correa Será mejor que vigiles tu espalda Una correa puede ser tirada de cualquier borde Es así Por favor Algo se despertó Artemis apretó sus ojos cerrados Un torrente de relámpago bañó alrededor de ella a la vez que ella soltó un grito No, bebé Por favor ¡Sólo paren de pelear! Ramas sobre ramas de relámpago Se desprendieron de ella De su temblorosa figura Como una tormenta desolada El dolor ácrido de ozono llenó el aire Chispas de magia celestial cortaron en frente de la sala En rastros cegadores Era todo lo que Artemis podía hacer para mantener su aliento estable A la vez que su mente daba vueltas en círculos agonizantes La respuesta de la sacerdotisa fue inmediata Su madre saltó hacia arriba y Artemis se sintió siendo violentamente lanzada hacia atrás por un golpe de fuerza Su espalda chocó contra las paredes de la catedral con un crack sordero que la piedra estaba fracturando del impacto Artemis apretó su cabeza El mundo estaba dando vueltas salvajemente alrededor de ella Ella vagamente estaba advertida del comandante de caballeros corriendo hacia su lado Preguntando si ella estaba bien preocupado Pero cuando ella abrió sus ojos todo lo que podía ver era el rostro enfurecido de su madre Con sus brazos apretando su abdomen Era un rostro lleno de asco, odio y miedo ¡Sal! 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 ¡Fuera! ¡Ilusa niña! ¿Qué debo hacer para deshacerme de ti? ¡Madre! ¡Yo! ¡Fuera! El corazón de Artemis apretó Ella tambaleó sobre sus pies y huyó de la iglesia tan rápido como sus piernas podían tomarla ¡What the fuck! ¡Qué acaba de pasar! ¡Qué acaba de pasar! El aire frío de la noche golpea sus pulmones en un abrazo piadoso Artemis cayó hacia sus rodillas a la vez que las puertas de la gran catedral se cierran detrás de ella El corazón está palpitando contra su pecho a la vez que ella lucha para ver recto Demasiado estuvo sucediendo de una vez Ella podía vagamente hacer sentido de algo Artemis tomó una profunda respiración temblorosa y trató de estabilizarse De repente las puertas de la catedral se abrieron Ella no necesitaba darse la puerta para saber quién era Grank silenciosamente cerró la puerta detrás de él y se sentó cerca de ella sobre las escaleras Los dos de ellos estuvieron en silencio por un aliento Artemis casi podía sentir su mirada preocupada incluso a la vez que ella agachó su cabeza baja Después de un momento ella finalmente habló ¿Lo que mi madre dijo era cierto? Sí Como ella dijo Es un pequeño secreto abierto dentro de la iglesia Incluso el asesinato de niños Grank estaba con un rostro de piedra en silencio En el día de mi arresto los caballeros de la iglesia me acorralaron en el callejón Donde los ladrones de las carreteras frecuentaban Hubo casualidades Artemis se pausó con los ojos extingidos en las escaleras de mármol hacia sus pies ¿Por qué nunca me lo contó? Grank suspiró A través de la mayor parte de mi vida he hecho poco merecedor de ello Incluso después de ser elevado al rango de comandante de los caballeros He sido poco más que una marioneta con cuerdas Todo lo que he hecho desde entonces fue dictado por la iglesia o la familia real Incluso mi rango de comandante de los caballeros fue elegido para mí No hubo elección para que yo tomara Caminé cada paso como era ordenado con poco pensamiento o sentimiento Los ojos del viejo oso se suavizaron Pero tú, mi querida pupila Tú eres la única de las pocas cosas que me siento privilegiado de tener en mi vida La manera en la que siempre me has admirado con tal admiración poco merecida Supongo que quería evadir decepción Arte por tanto como pudiera Ya veo Arte me Grank tomó una profunda respiración sopesando sus palabras con cuidado Él alzó la mano y gentilmente agarró la mano de Arte me en la suya propia Ahora que tú has escapado de las riendas de tu madre Tú descubrirás las cosas sobre ti misma y aquellos alrededor de ti que probarán probarte Pero quiero que sepas A través de todos los secretos y el engaño Mi amor por ti como tu mentor siempre fue cierto Siempre he estado orgulloso de ser parte de tu vida Siempre Arte me miró hacia su mano por varios momentos antes de silenciosamente agitarle Gracias Sus palabras significan mucho, verdaderamente Pero no estoy segura de lo que realmente creer más Una baja risa escapó de la garganta del oso Un sentimiento razonable Tal vez es mejor que pase la noche lejos de la catedral para aclarar su mente Estoy seguro de que sus nuevos amigos estarán felices de tenerla Sí, creo que sería por lo mejor Te deseo bien, Arte me El comandante de los caballeros le dio un último y cálido asentimiento Antes de regresar dentro de la catedral El tomb retumbante de las puertas de piedra nunca se había sentido tan pesado Arte me se encontró sola en las escaleras de mármol de la gran catedral Mirando hacia la noche oscura fría La realización de que ella estaba totalmente perdida y sola Se sintió como una bruto herida de cuchillo sobre el pecho Ella lentamente se levantó con piernas temblorosas y tamaleó sobre el camino de piedra Ah, elegida Justo a quien quería ver Me alegro de que pude atraparte antes de que el día terminara ¿Ah? Arte me pestañeó a la vez que una figura familiar silenciosamente pasó por el cielo nocturno Las alas de Agatha Oh, las alas de Agatha se movieron a la vez que ella aterrizó ligeramente sobre sus pies La sonrisa de la vieja murciélago cayó en una mirada de preocupación a la vez que ella atrapó vista del rostro de Artemy Oh, querida, ¿qué sucedió? Tú te ves horrible ¿Encantadora Agatha? ¿Qué está haciendo aquí a esta hora de la noche? Oh, bueno, eh... La encantadora aclaró su garganta incómodamente ¿Ah? Yo... Solo quería venir y disculparme por... Toda es... Todo ese equipaje que solté hacia ti temprano hoy Mis sentimientos podrían haber obtenido lo mejor de mí Muy poco profesional Tú tienes suficiente en tus hombros ya Y fue... Bastante poco recibido de mi parte añadir aún más de la nada Espero que lo que dije no te molestara demasiado La vieja murciélaga se pausó y ajustó sus gafas ¿Estás bien, Artemy? Porque francamente te ves como la mierda Bueno, no se equivocaría Artemy... Artemy, sí Soy oto y trato de ocultar los círculos rojos alrededor de sus ojos Yo... Podría haber entrado en una discusión con su excelencia Ah, Katrina, ¿no es así? Solíamos ser compañeras mientras trabajaba bajo el rey Roderick Bastante... Bastante de investigación celestial juntas para la iglesia Ella siempre era esa tipa en nuestros proyectos de grupo Cualquier cosa que ella dijera hacia ti Te aconsejo que no le prestes atención Los cielos saben que yo nunca lo hice Artemy agitó su cabeza firmemente No, no, me temo que las culpas caen directamente sobre mis hombros La conversación se puso un poco acalorada y en mi agitación perdí control de mi magia Su excelencia estaba correctamente preocupada y me pidió de irme Los ojos de Agatha se estrecharon Perdiste control de tu magia Eso es usualmente una señal de alguna clase de desequilibrio interno Espera, ella hace a su propia hija llamarla su excelencia Por las sedes del creador Katrina Ten tus cabezas fuera de tu trasero ¡Gracias, dile! Oh, lo siento, ¿por dónde iba? ¿Ha sucedido esto antes? Esta es la clase de cosa que querrías hablar con tu curandero Me temo que mi instructor médico, Sir Theomore Está lejos en una misión por el momento ¿Theomore? ¿Ese médico lobo que nunca se calla? Bueno, eso es un poco duro Aún así, Sir Theomore ciertamente es hablador Mi querida, eso es solo una manera educada de decir que él nunca se calla La vieja Murciela agarrasca su barbilla pensativamente a la vez que ella miró hacia Artemis de arriba abajo Si gustarías, puedo darte una pequeña comprobación arcana Y ver dónde estos brotes de magia son originarios ¿Verdaderamente? ¿Estás segura? No querría imponerme Aún así, sería bastante preocupante si perdiera control de mí misma de nuevo en un momento inoportuno Oh, no es problema para nada Como una investigadora arcana, estudiar la vida, estudiando la vida mágica, la magia vital Ciertamente es dentro de mi habilidad ayudarte Y siempre he querido ver cómo la magia de la elegida del creador funciona Te lo aseguro, esto es un arreglo de beneficio mutuo Agatha sonrió y gentilmente agarró la mano de Artemis El usual tono arregle de la murciélaga cambió a una inflexión más profesional Ahora, quiero que comprendas que este procedimiento envuelve probar bastante profundamente en tu núcleo mágico El proceso incluye escanear el subconsciente de tu mente para colocar el origen de estos desbordes Haré solo eso si tengo tu consentimiento Y si tú te sientes incómoda en algún punto, puedo parar en el momento notado ¿Tengo tu permiso? Artemis miró hacia sus manos Los pulgares de sus guantes estaban finos con su agarre ansioso La vista de las cicatrices crudas de su madre pasaron a través de su mente Si ella podía prevenir mayores desbordes en el futuro Tal vez ella podría hacer las cosas menos tensas en casa Al menos su excelencia podría finalmente hablar hacia ella sin esa mezcla de miedo y distancia en sus ojos Artemis se hundió en una profunda respiración y asintió Tiene mi permiso Haga cualquier cosa que sea necesaria que haga La encantadora miró hacia ella con un brote de preocupación antes de asentir Muy bien, comencemos Esto va a ir de alguna manera extraña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!